La persuasión tiene estos tres puntos, tiene los tres puntos. Tenemos que visualmente, cuando estamos trabajando, tengo que ver, estoy fallando en alguno de estos, tengo algún argumento persuasivo, la razón, tengo un carácter distintivo, ¿no? Acá, Alberto García no me va a prestar atención si yo no les tiro algo de que diga, oh, ok, ok, si yo no, si yo le hablo de un dolor que tengo, una necesidad y un problema, que me cogerá un dolor, y yo no sé comunicarme a eso, yo no sé hablarle a él, no va a haber nada, no va a haber esa, y de ahí voy a esta, la conexión emocional. Mira, imagínense, 2.300 años atrás, Paf, no, Aristóteles lo plantea, y fíjense acá en el gráfico este, como la forma de la historia, el set up, el set up, esto es justamente es lo que habla Hollywood, ustedes piensenlo y yo sigo insistiendo para que lo vean en mi libro, lo estudien en mi libro y se den cuenta cuando estamos en una discusión, cuando estamos en una negociación, como lo primero que tengo que hacer es el set up, presentar los elementos, Carlos, no hablamos hoy de cómo en una negociación tenemos que trabajar la agenda, cómo estratégicamente vamos a usar la agenda, fundamentalmente el tipo de negociación, Oscar no podía venir hoy porque tiene la hija, pero está en una negociación extremadamente difícil, y nos comentaba cómo en las cosas que está viviendo y todo, y en una negociación complicada, no tengo que manejar la agenda, voy a dejar que alguien maneje mi agenda, ¿no? Y algo tan simple, pero algo que nos olvidamos de hacerlo, algo tan simple, pero creemos que tengo que hacer una extraordinaria reunión, cuando en realidad es un simple texto, te mando un texto con 4 o 5, digo, che, no traigamos los abogados, así nos entendemos nosotros, y después le decimos a ellos que lo escriban, ay, ¿cuánto me ahorré ahí? 3 mil dólares, ¿o no? Cada vez que venimos los abogados, el abogado viaja a un lado, ¿cuánto es? ¿Una sola? Y puedo hablar de los conceptos, estoy manejando, y el abogado, ¿qué es lo que hace? Va a tratar de acaparar esto, ¿por qué? Porque es su trabajo, va a tratar de cubrir, de contribuir a su cliente, ¿no? Entonces hacemos el CERAP, del CERAP vamos a la confrontación, hay, tiene que haber una confrontación, la confrontación es justamente, ¿quién habla de la confrontación? El método de Harvard, el método de Harvard habla de las opciones, él dijo, Roger Fisher viene y dice, gente, cuidado, en una negociación nos creemos que todos son alternativas, y no es así. La alternativa es algo que yo estoy dispuesto a usar, pero no a compartir. Por otro lado, la opción es algo que yo estoy dispuesto a compartir y a discutir, si esto es algo que puede solucionar el conflicto, solucionar el acuerdo, ayudarnos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Estoy buscando en esa confrontación, estoy buscando opciones. Mientras más opciones que yo tenga, mejor, más se va a aceitar, más vamos a trabajar. Eso es el método de Harvard. El método de Harvard habla claramente de la distinción, por eso que tiene tanto peso, por eso que cuando uno tiene las ideas ordenadas en la cabeza, es cuando las ideas van rápido. ¿O no? ¿O no? Se nos acelera, pero cuando no tenemos las ideas claras en la cabeza, ¿cómo era eso? A ver, explícame de nuevo, alternativa, yo digo las alternativas, no, no las de decir, ah, bien, 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 las opciones las digo, sí, las opciones sí, estudiemos las opciones, tiramos una, dos, ¿a dónde está? En la confrontación, en la confrontación, eso es lo que hace Aristóteles, dos mil trescientos años atrás, cuando decía, hay que, hay que confrontar las ideas, si no, no va a persuadir a nadie, but, but, ta, ¿entendés? Tengo que trabajar en esa parte, y de ahí voy a la resolución, toda la película tiene que tener una resolución, todos, todos tenemos que buscar una resolución, cuando yo lo pongo en la empática historia persuasiva, ¿qué es lo que hago? Comprender, planear, y cerrar, tengo que comprender, ¿qué busco? Comprender la necesidad y el problema, está en el libro, está todo explicado, perfectamente, acá en el libro, y acá en el canal, una vez que lo leen el libro, tienen más videos, para que, para que les ayude a entender, la mejor forma, los mejores pasos, son estos siete pasos, para negociar cualquier tipo de acuerdo, con mejores resultados, porque todos podemos negociar, el tema está, en que si yo quiero obtener resultados, que sean beneficiosos para ambos, ¿no? Comprender, planear, la confrontación, estoy acá, ¿por qué? Pues yo tengo una propuesta, y tengo un pedir, el pedir, ¿qué es lo que genera? Si yo te digo, si yo te hago, el pedir, genera una pequeña confrontación, ¿o no? Cuando yo digo que no, cuando yo digo, pido algo, y el otro dice que no, y cuando yo pido, ¿cuál es el miedo mío que tengo? Que me digan que no, pero ¿cómo yo sé las objeciones, cuando estoy vendiendo a alguien, si no le pido? No me entero, entonces tengo que trabajar en eso, tengo que trabajar, y después cerrar, cerrar, la parte de resultados, todos ustedes que lo han visto, la parte de resultados es extraordinariamente emocional, ¿o no? Estoy mostrándote los resultados que vas a tener con mi producto, mi servicio, en el futuro, yo te pongo en el futuro, y te comparo los resultados con mis competidores, emocional, no hay nada, no es emocional, ya estoy en esa parte, después el no arreglo, ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando te gusta una chica? Y esa chica dice, oh no, 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 si no me, si no me invitas a bailar hoy, me voy con, con Pedro, emocional, si no hay arreglo, me voy con este otro, o no, totalmente emocional, entonces tenemos que ver, ¿y qué nos pasa cuando yo tengo un distribuidor? Fijate una cosa, pensalo, estudialo, yo voy a estar acá, en, en Pittsburgh, 48 horas, lo que te pediría es si me lo puedes dar, a conocer, antes, porque yo tengo que nombrar un distribuidor en Pittsburgh, eso no arreglo, eso es urgencia, o no, estamos ahí, encerra, entonces, todo esto, ¿por qué insistimos y por qué trabajamos en todo esto? porque nos olvidamos de prepararnos, nos olvidamos de pensar en cómo trabajar para negociar, para obtener mejores resultados, para ser más persuasivo, para ver cómo la lógica nos va a llevar adelante, y algo que me encanta, Franklin, Franklin, Benjamin Franklin dijo, al no prepararte, te estás preparando para fallar, una de las personas, en el, en el, en el curso de preparación nuestro, Oscar, lo dijo claramente, dice, mirá, tenía todo este problema, con una negociación, acá en Latinoamérica, hasta que me puse, y dice, y me puse yo, dice, o no, Carlos, está Carlos acá, y me puse yo, y me puse, empecé a trabajar, y viste, y no es broma, viste, no, 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 hay que, hay que hacerlo, hay que empezar a trabajar uno a otro, y la llevó adelante, tenemos que, trabajar, tenemos que estar acompañados, tenemos que pensar, la preparación, es clave, en la negociación, y fundamentalmente, cuando tenés, un buen proceso, y te invito a eso, te invito a que te sumes, con nosotros, es, esto es más o menos, lo que estamos dando, tenemos casos prácticos, herramientas, tenés feedback, la parte, la parte de, de tutoriales, coaching uno a uno, clases en vivo, por qué, por qué todo eso, gente, en una negociación, estamos acá, vos estás acá, día a día, estás acá, uno, a lo mejor no está en una mesa, pero estamos, en continua negociación, saben cuántas veces, ustedes negocian, siete veces, al día, por lo menos, o están, en eso, o sea, empiecen a pensar, qué bueno sería, comprender, la parte, de la neurona, la parte, el héroe, el escenario estratégico, el desarrollo, de qué, el ganar, ganar, por qué, por qué reposaría, de quién, del otro, o de ustedes, maximizar valor, cómo maximizar valor, cuántas tácticas, estrategias tenemos, y dónde empieza, empieza en la preparación, el manejo de conflictos, el manejo de conflictos, hay cinco, estilos de conflicto, y todo el mundo, ignorantemente, piensa, que únicamente, el cooperativo, es bueno, obviamente, Carlos está acá, él sabe que, vamos a utilizarlo, a todos, los estilos, y acá está, descubrir tu estilo, por eso, gente, hoy es el último día, que va a estar, el curso, en esta oferta, el último día, las últimas horas, es acá, de ahora en más, eh, se va a 149, para el, para la gente nuestra, lo, el último momento, como lo hicimos, la vez pasada, que subió, ahora ya, lo subimos, a 149, tienen 50 dólares, off, si, lo único que tienen que hacer, es poner, este código promocional, acá, entran acá, linswine.com, prepararse, está ahí, en el chat, se lo ponemos en el chat, entren ahora, porque en cuanto se termina, el zoom, el chat, se sale, el último, último momento, para ahorrarse, 50 dólares, en esto, el curso, son, cuatro semanas, que nos siguen, Gracias.